¡Qué bonita chavalita! Esa es la que estoy mirando ¡Qué bonita chavalita! Esa es la que estoy mirando Solo con una señita Ya la estoy enamorando Solo con una señita Ya la estoy enamorando Dime, dime que sí ¿Qué me vas a querer? Dime, dime cariño ¿Qué serás mi mujer? Dime, dime que sí No me digas que no Mañana nos trazamos Chaparrita de mi amor En la punta de aquel cerro Voy a hacer una casita En la punta de aquel cerro Voy a hacer una casita Pa' que nadie ven y leye A esa joven tan bonita Pa' que nadie ven y leye A esa joven tan bonita Dime, dime que sí ¿Qué me vas a querer? Dime, dime cariño ¿Qué serás mi mujer? Dime, dime que sí No me digas que no Mañana nos casamos Chaparrita de mi amor ¡A esa joven tan bonita! ¡A la punta de aquel cerro! 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 Gracias por ver el video